Estamos en una catedral cristiana, repleta por tanto de arte sacro, destinado al mundo cristiano, pero en ella podemos tocar mueble, podemos ver vestido, escuchar, como no, música. Todo ello nos da el reflejo de una sociedad, de las diferentes épocas y edades que tiene la catedral. Hoy, en Bella Burgartis, a través de un libro, vamos a conocer todos esos aspectos de esta catedral de Burgos. Bien, pues les decía yo en la presentación de Bella Burgartis de hoy que íbamos a hacer el recorrido por un libro. Es este, un volumen de 432 páginas, Sociedad, Cultura, Entre Historia, en las manifestaciones artísticas de la catedral de Burgos, siglos XIII y XVI. Estamos con sus autores, son Juan José Calzada Toledano y José Matesanz del Barrio, ambos son doctores en Historia del Arte. Juan José, que ya le conocen ustedes porque ha protagonizado uno de nuestros programas cuando veíamos la catedral profana, ha sido siempre docente en el Colegio de Jesuitas, y José Matesanz, como les decía, doctor en Historia, también es profesor asociado en la Universidad de Burgos y asesor técnico docente de la Delegación Provincial de Educación de Burgos. Les vamos a saludar a ambos, ¿cómo estáis? Muy bien. Bien, pues veíamos este libro que ha sido presentado recientemente y que, desde luego, es un compendio de, sobre todo, cuatro pígrafes, es indumentaria, mobiliario, armamento e iconografía musical. Vamos a ir paso a paso por todos ellos, se lo vamos a contar en la propia SEO, pero, Juan José, sobre todo, por tu parte empiezas con una imagen absolutamente maravillosa que los espectadores están viendo ahora, que es una nave surcada junto a nuestra catedral, así como nos hizo nuestra catedral sur casi un mar. Muy bien, pues la catedral se concibe como una nave, donde la capilla del Condestable es la proa, el puesto de mando es el cimborrio donde está Cristo dirigiendo, acompañado por toda una serie de santos, y la popa son las agujas de la catedral, los mástiles con sus balconcillos o cofas. Esta nave mira hacia el este, por donde viene la luz, en la idea de, el objetivo, llegar, lógicamente, alcanzar la auténtica luz, la auténtica gracia, vamos a decirlo así. Los ángeles son la tripulación y las gárgolas, el demonio, el pecado que no tiene lugar en la nave de la iglesia. Esta catedral se concibe como una nave anclada en la calle Fernán González, de suerte que estaríamos en el puerto, de manera que la plaza de San Fernando y la plaza de Santa María sería el puerto del agua. José, hemos visto esa nave que se ubica ahí, precisamente, junto a esta calle, y hablando de, como decíamos en el comienzo, en el entroito del libro, estamos ante un volumen que presentasteis hace breves fechas, que tiene cuatro biólogos, está editado por el IMC, y ¿qué vamos a encontrar dentro, suficientemente? Pues lo que vamos a encontrar es un estudio sobre aquellos aspectos que nos hablan de la sociedad en cada momento. Por un lado, a través del estudio de la manera de vestir, de la indumentaria. Por otro lado, también a través de un elemento que había en las viviendas, que es el mobiliario. Un tercer epígrafe nos va a dirigir hacia la música, que además en una catedral es un elemento clave. Y por último, vamos a encontrar algunas escenas que nos vinculan a la guerra, a la caza, como unos elementos que estaban también marcados en la sociedad de la Edad Media y el Renacimiento. Pues si os parece, a uno y a otro, y acompañados por este extenso y pero interesantísimo volumen, como coautores, también en un libro en el que colabora Luis Tembrano Díaz con la infografía y con diversas fotografías, nos vamos a ir a hacer ese recorrido por esos epígrafes que documentan, que dan contenido al volumen y que van a ser absolutamente maravillosos. Bueno, José, Juanjo, pues nos hemos desplazado como primer hito a esta puerta del Sarmental. Estuvimos aquí ya, cuando estudiamos el trivídeo y el cuadribión, viendo parte de esa iconografía musical que ahora nos va a ampliar, porque así lo hace en el libro José Matesanz. Pues es una portada que evidentemente tiene un simbolismo muy marcado. Primero como portada del obispo, que preside ella, y una portada que también está vinculada a la disposición de los estudios de gramática en el entorno del Sarmental. Y dentro de la iconografía que marca el simbolismo de la portada, pues tenemos dos grupos de elementos vinculados a la música. Por un lado, en la parte superior aparecen las ciencias, el trivíum y el cuadribium, y dentro de lo que es la propia configuración de la música, nos representa a una persona que está tocando un órgano que aparece acompañada por un joven que está marcando el fuelle. De alguna manera, esta imagen nos puede llevar a los estudios que hacían los niños de coro y en la propia cartel de Burgos. Y por otro lado, hay otra imagen, otra de las arquivoltas, en las que aparece también un elemento muy claro, que es también un maestro con el niño tocando la campana. Pero el segundo bloque más relevante musicalmente hablando son los ancianos del Apocalipsis que aparecen en las arquivoltas. En ellos se ven una multitud de instrumentos musicales que en algún caso nos llevan a saber cómo era este tipo de música en la propia Edad Media. Están los cordófonos, están algunos elementos muy claves en la época, como es la sinfonia. Están también instrumentos membráfonos, que tocaba el propio rey con las manos. Y también están los instrumentos aerófonos que aparecen remarcados en toda esta fachada. Todo ello está, digamos, vinculado al tema central. El tema central en el que aparece la figura de Cristo, rodeado por los evangelistas, que aparecen de dos maneras configuradas, tanto en Teltramorfos como en el propio escritorio. Y Juanjo, toda esa parte que nos ha explicado con profusión el profesor José Matezán se complementa en el tímpano con la indumentaria y el mueble, en este caso, en la parte de Jesús Todopoderoso. Así es. Por un lado, el mueble, donde tenemos bancos que, al tener en cuenta quién los ocupa, Cristo el Majestad, por ejemplo, pues se consideran escaños tronos. Y dos evangelistas, en concreto San Marcos y San Lucas, pues están sobre muebles de tradición románica, que es lo que se llama la silla cátedra, bajo formas cúbicas con elementos torneados. Digamos que estamos un poquito en una portada del siglo XIII, pero que, con respecto a las artes menores, hay mucha tradición románica. La propia vestimenta. El Cristo Juez, pues en realidad, tiene una indumentaria románica compuesta por la silla obrial, el pellizón y el manto. Sin embargo, si nos vamos al claustro, que seguimos en el siglo XIII, pues ya no hablamos de indumentaria de tradición románica, sino gótica. Caso, por ejemplo, de Fernando III el Santo y doña Beatriz de Suabia, o el grupo de los príncipes. Ahí hablamos ya de silla obrial, de pellizón, no de pellizón, y de manto, pero el manto de cuerdas. Eso ya es típica indumentaria gota. Pues en esta capilla de San Gregorio, ante el imponente sepulcro de Gonzalo de Hinojosa, el que fuera monje benedictino del siglo XIV, probablemente en el monasterio de San Pedro de Arlanza, nos encontramos con elementos de la indumentaria civil y de la indumentaria religiosa que tenemos que desarrollar, Juanjo. Muy bien, estamos ya en el siglo XIV, el siglo del dolor, la peste negra, las guerras como la de los cien años, el hambre, y entonces eso se nota en los sepulcros, en el tema de los llorones, en el caso de personas masculinas, personas femeninas, plañideras. Entonces la indumentaria es típica de estas personas que están de luto. Aparte de la salla, esta otra vestimenta que va por encima, que tiene esas aberturas para secar los brazos, es la loba, que es muy propia de los momentos de luto. Por otro lado, frente al siglo XIII, en las esculturas del claustro, que las prendas están encordadas, aquí ya estamos advirtiendo los botones, como forma de ajustar las mangas y demás. Y ya en indumentaria religiosa, pues en realidad, la indumentaria del obispo Gonzalo de Hinojosa se repite en todos los obispos, desde el siglo XIII, don Mauricio, hasta el siglo XVI, don Luis de Acuña y Osorio. De tal manera que tenemos el alba, la estola, este vestido con aberturas es la dalmática y la casulla. Como insignias, el báculo y la mitra. Y esta especie de rectángulo, que es el racional. Y José Matessant, en el caso de Gonzalo Hinojosa, encontramos además otra característica. Él es quien trae aquí, a la catedral, las reliquias de las santas Centola y Elena. Muchos de nuestros espectadores conocerán esa ermita visigótica que hay en el Cañón del Ebro. E incluso esta capilla, que ya hemos visto aquí, de Santa Centola, repleta de unos capítulos tremendamente curiosos y bellísimos que nos tienes que explicar. Bueno, la capilla de Santa Catalina, que él comienza a construir en 1316, es una de las, quizás, piezas más relevantes del gótico del siglo XIV en la catedral. No solamente por el aspecto de la arquitectura, que tiene esa bóveda estrellada de gran valor, sino también por una serie de ménsulas que están pintadas, policromadas, y que nos narran una historia, la historia de flores y blancaflor. Es una historia que tuvo mucha fortuna en Europa en el siglo XIV y que nos narra la historia de una condesa que fue cristiana, enamorada de un príncipe musulmán y todas aquellas peripecias que ocurren hasta que ellos consiguen ser reyes en Hispania. Tras estar en la capilla de San Gregorio y ver la contundencia del sepulcro de Gonzalo y Hinojosa, nos presentamos en la capilla de Santa Ana, donde Gil de Siloé dejó este dedicado retablo en el que encontramos algunos de los componentes que nos ilustran en el libro. Juanjo, José. Pues, por un lado, los muebles. Ahora ya en el siglo XV no se puede hablar de un simple carpintero. Ahora hay que hablar del evanista, donde ya el mueble tiene una mayor riqueza decorativa, una mayor talla, tal y como podríamos ver, por ejemplo, en los sillones arcón, donde están los evangelistas y San Pedro y San Pablo, o en el nacimiento de María, ahí hay un precioso arquibanco, aparte de la cama pabellón. Esa cama pabellón, cuyo pabellón valga la redundancia, consta de cielo, goteral, cortinas... Esas camas que ahora mismo, en realidad, no eran más que tablas sobre caballetes, pero después ya en el renacimiento, en el siglo XVI, van a ser estructuras encajadas perfectamente. Pero lo más importante es, repito, hablar ya no de la labor de un simple carpintero, sino de un evanista. Por otro lado, está la indumentaria religiosa, donde tenemos ahí al donante, al obispo, don Luis de Acuña y Osorio, con una capa pluvial y una mitra y un báculo que todo es auténtica filigrana. Es decir, es la descripción minuciosa, el detalle, el realismo al 100%. Y finalmente, pues otro aspecto que quiero destacar es la indumentaria civil. Así como en el siglo XIII, hombres y mujeres vestían en realidad los mismos vestidos, a partir del último tercio del XIV, empieza lo que se llama la moda. y eso hace ya que se empiece a distinguir el vestido masculino del femenino, por ejemplo. Y esto lo podemos ver muy bien en este retablo ya del último tercio del siglo XV. Por ejemplo, en el abrazo, ya no hablamos en ambos casos de salla, no. En el hombre, sallo. En la mujer, salla. Y San Joaquín tiene ahí una ropa, un manto, Santa Ana, sin embargo, pues ya se la distingue aparte de la salla obrial, el monjil, el manto por encima, por supuesto, la toca. Es decir, que estamos en una época en la cual ya hay diferenciación de sesos que empieza en el último tercio del siglo XIV. Junto a la indumentaria, el mobiliario, también este retablo es un muestrario de instrumentos musicales. En algunos casos, la iconografía musical viene derivada de la geografía de la persona representada. Tal es el caso del rey David, al que se le representa siempre con un arpa, un instrumento que en este caso todavía no tiene el gran tamaño que adquirirá en épocas posteriores y de alguna manera donde representa este elemento de las cuerdas que están tañidas por el propio rey. En este caso, se utilizaba el arpa según dice la Biblia cuando él se encontraba apacentando el ganado que él llevaba. Aparte del arpa hay otra serie de instrumentos que en la época que estamos viendo es la época de los reyes católicos tienen también una importancia en las capillas musicales de la época y que aquí en este caso están representados por dos ángeles que acompañan a la imagen de la Virgen con el niño. Pero también hay otra escena que mi compañero Juanjo ha hablado de ella que es la de San Huberto donde también aparece un instrumento musical. En este caso es una corneta que está referida a lo que es la propia escena y el contenido que ella aborda una escena de caza. Tras contemplar el detalle y el retablo de la Capilla de Santana estamos ahora en la de los Condestables y aquí con Pedro Fernández de Velasco y Doña Mencía de Mendoza tenemos a dos hombres que desde luego significan muchísimo en esa parte última de la construcción de la catedral pero sobre todo estamos ante un hombre de armas José Matesán Pedro Fernández de Velasco. Efectivamente el Condestable de Castilla interviene en la guerra de Granada y por lo tanto él tenía un reconocimiento de carácter militar. Cuando en 1532 se le representa por Felipe de Vigarni en la tumba ya habían pasado bastantes años de su muerte pero lo que se hace es representar un retrato ideal de lo que sería el propio Condestable haciendo referencia a elementos que nos están hablando de su carácter militar. Por un lado a la armadura una armadura verdaderamente que está perfectamente remarcada y que además tiene unas características que nos hacen ver un modelo que está vinculado a las armaduras de Italia sobre todo con la presencia en toda ella de los grotescos que hacen una ornamentación muy grande y como podemos ver pues perfectamente en las grebas de la propia armadura en la parte superior ese peto pues ya también tiene un papel muy importante y es una armadura que introduce algunos elementos de carácter novedoso respecto a otros modelos anteriores como se ve en la parte de los codales que hay una superposición de elementos metálicos o como también en el entorno de la rodilla donde también aparecen estos tipos de elementos sería una representación del propio Condestable con un retrato de aparato de parada donde la espada tiene un papel muy muy esencial y por otro lado su esposa doña Mencía de Mendoza y Figueroa con una típica indumentaria del siglo XVI la toca de papos la gorguera para esconder el escote que se remata arriba con el gorguerino gorjal la salla un ceñidor los bullones de la camisa las polainas y sobre la salla el manto y después de haber comentado la presencia de las armas en la tumba de don Pedro Fernández de Velasco tenemos que señalar como la capilla del Condestable muestra también un repertorio de armas en otras esculturas que ornan toda la capilla en primer lugar algunos de los apóstoles que aparecen dentro de los santoral que hay en ella porta lo que se denominaría armas inastadas entre ellas el hacha que porta San Matías un segundo nivel que también tiene armas son en los personajes que sostienen los emblemas heráldicos de las familias y en uno de ellos observamos la presencia de una espada de origen musulmán que es el alfanje un tercer nivel también donde se demuestra que esta capilla nos recuerda que don Pedro Fernández de Velasco fue un gran militar es en los heraldos de la parte superior donde aparece uno de los digamos armas que se denomina maza con una bola superior que estaba totalmente recubierta por pinchos y es una de las digamos también armamentos que se utilizaron en la época del siglo XV cuando se construye esta capilla ya para terminar aquí en la capilla del Condestable pues tenemos ahí enfrente el retrato de don Pedro Fernández de Velasco y Tobar que nos interesa por su indumentaria en el sentido de que es la indumentaria que se va a imponer con Felipe II el negro austeridad sobriedad José Mate Sanz en este contenedor de bellezas que es la Catedral de Burgos casi nada pasamos de una como es la capilla de los Condestables a los relieves tan realistas del trasaltar de Felipe Vigarni y aquí como no elementos que tienen que ver con lo musical con las armas con el vestido bueno es una pieza verdaderamente valiosa es el primero de los relieves que hace Felipe Vigarni cuando interviene en la Catedral de Burgos en 1498 y es una obra que además todos los que la han estudiado consideran con su carácter novedoso novedad tanto en la configuración de una escena de gran tamaño como novedad en la introducción de elementos de lo que es el renacimiento italiano que aparece en ello pero también es una obra verdaderamente interesante por lo que respecta a la configuración de los elementos que hay en ella de indumentaria de música y también de armas de alguna manera esta obra representa lo que era la manera de vestir de la sociedad de Europa fundamentalmente Italia y Borgoña en el siglo XV ámbitos que conocía bien Felipe Villegar bueno pues ya cerrando las páginas de este formidable libro nos encontramos con sus autores en el coro de la Catedral de Burgos donde encontramos otros de los elementos que le dan contenido precisamente muy bien en el libro hay muchísimos ejemplos sobre indumentaria civil religiosa arma armaduras música muebles a través de obras pictóricas y escultóricas pero en el caso del mueble aparte de los ejemplos escultóricos y pictóricos pues en la Catedral tenemos muebles reales de la época que estamos tratando caso por ejemplo del llamado cofre del Cid o caso por ejemplo de esta espléndida sillería del siglo XVI donde colaboran donde trabajan bastantes Felipe Villegar ni incluso Diego de Siloe Simón de Bueras García Redondo etcétera los respaldos distintos elementos propios de una sillería esta sillería de la Catedral que ha contado Juanjo en su descripción de la estructura tiene una decoración verdaderamente maravillosa por un lado los relieves escultóricos que nos narran escenas en la parte superior del Antiguo y del Nuevo Testamento escenas de santos pero lo que más llama la atención en su parte inferior son esas taraceas de Boch que además contienen una serie de motivos de carácter profano nuestro trabajo ha intentado ahondar en los elementos que hacen referencia a la música y a la guerra en este caso el relieve que está en el respaldo contiene a dos jóvenes infantes que aparecen con la espada y también tocando una flauta de largo tamaño que es flauta traversa que es un elemento musical un instrumento musical que tiene un valor muy relevante en el siglo XVI bien pues ya lo saben ustedes detrás de este excelente documental hay un libro este Sociedad Cultura Entra Historia y las manifestaciones artísticas de la Catedral de Burgos siglos XIII y XVI de Juan José Calzada Toledano y de José Matesan del Barrio que nos han acompañado hoy está en todas las librerías burgalesas a un precio ajustado absolutamente a la calidad tremenda y excelente que tiene a nivel tipográfico y os damos las gracias como autores por su realización y por haber estado aquí hoy acompañándonos y a vosotros por el programa ¡Gracias!